Vecinos de Ate denunciaron ser víctimas de la contaminación de una empresa ladrillera. En la fabricación de sus productos combinan acerrín y abono, lo que genera una gran polvareda que cubre sus casas. La empresa tiene una licencia de funcionamiento vencida hace 15 años. El día amaneció con un olor a petróleo quemado. Tienen un horno donde están colocando un acerrín con un cargador. Este es el motivo de las protestas de los vecinos de la Asociación Rosa Manuel de Atevitarte. Sus casas se llenan de polvo una y otra vez. El culpable es la empresa ladrillera que funciona hace 40 años, pero que desde hace 6 meses, según los vecinos, cambió sus insumos para fabricar ladrillos, comprometiendo todas las viviendas del perímetro. Sábado todo el día, domingo todo el día, y este polvo que aspiramos todos los días. Y si quisiera, ya le hemos invitado a la dueña a que vaya a ver a la casa. Ya ha visto la casa, ella misma ha visto cómo está el polvo, cómo vivimos. La combinación de acerrín y abono levanta gran polvareda en toda la zona. Y no hay casa que se libre de ello, ni de día ni de noche. Todos los días. Y no solo está su comedor, sino también toda su sala. Vamos a ver acá, por ejemplo, acá, mira, mira. Vémonos. Esto es. Y esto es de todos los días. Todos los días, las 24 horas del día, Navidad, Año Nuevo. La empresa responde al nombre de ladrillera CARA. La gerenta general se defendió así de las quejas de las más de 40 familias afectadas. Hace 40 años funciona la fábrica. O sea, nosotros trabajamos con el mismo sistema y todo. Si acá a invitarte hay polvo, hay polvo en La Molina y en todas las zonas. La representante de esta empresa también nos mostró una licencia de funcionamiento. Sin embargo, esta venció hace 15 años, en el 2000. La ladrillera CARA se ha rehusado a recibir en varias ocasiones a funcionarios de la Municipalidad de Ate, quienes determinarán si la zonificación permite el funcionamiento de empresas como esta. En tanto, los vecinos seguirán sufriendo de la contaminación que esta compañía genera día tras día.